Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambian corazón de quinceañera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? ¿Qué será? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? 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 ¿Quién era?